De nada sirve olvidarte, de solo pensar que estás tan lejos Pensadilla, de mi segunda vida De nada sirve olvidarte, de solo pensar que estás tan lejos No lo puedo sacarte de mi mente, de solo pensar que ya no estás No, no me puedo perdonar, sabes que no estás, eso me puede matar No es mejor que eres mal, esto es así, desde que te conocí Solo vivo para ti, yo respiro por ti Es que te amo y te necesito, por eso es vivo Y nada ya no seas así, quiero saber qué significo para ti Si sigo vivo o me refiero Tu errores como un codo, soy un codo, ya no como, solo lloro En mis manos están tus fotos Tu errores como un codo, soy un codo, ya no como, solo lloro En mis manos están tus fotos, en mis manos están tus fotos Llegaba aquí que semana, no faltabas en mi cama Las caricias que me hacías, si me amó, el tono me protejía ¿Dónde quedó todo eso? Quiero que sepas que amor te espero De nada sin olvidarte, olvidarte Es solo pensar, que estás tan lejos No lo puedo, sacarte de mi mente Es solo pensar, que ya no estás No, no me puedo, perdonar, sabes que no estás Eso me puede matar, no es mejor que eres mal Esto es así, desde que te conocí Solo vivo para ti, yo respiro por ti Es que te amo, te necesito, por eso estigo No, no, ya no seas así Quiero saber que si me explico para ti Si sigo vivo o me he respondido Tu errores como un codo, soy un codo, ya no como, solo lloro En mis manos están tus fotos Tu errores como un codo, soy un codo, ya no como, solo lloro En mis manos están tus fotos, en mis manos están tus fotos Llegaba a ti que semana, no faltabas en mi cama Las caricias que me hacías y mi amor yo no me prometía No te quedó todo eso, quiero que sepas que amor te espero No te quedó todo eso, quiero que sepas que amor te espero